Hoy tus besos, los extraño, en la cantina Tus caricias, que no están más acá ¿Dónde están, los besos más ardientes? Tu corazón ahora, que me duele Ya nunca más estás aquí Mi corazón se va contigo Tu amor, me duele tanto Y hoy no puedo recordar Y hoy te quiero recordar Tanto, 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 tanto Tanto, 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 que me duele